hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 7 del campeonato itao 2024 unión española se enfrentará a la universidad de chile para este juego los hispanos vienen de vencer 5 a 3 frente a nublense mientras el romántico viajero viene de ganar 1 a 3 ante cobreloa en su más reciente partido se llevó la victoria unión española por 3 a 0 en la tabla de posiciones la universidad de chile se encuentra en la posición número 2 con 16 puntos mientras que unión española se encuentra en el puesto número 5 con 10 unidades este compromiso está programado para el día domingo 7 de abril a las 21 horas de chile 3 grandes clubes quieren fichar a vinicius júnior como se sabe real madrid apuesta por kilian mbappé y su fichaje es casi un hecho en la siguiente ventana de transferencias de verano la llegada del francés dará un gran impulso para el cuadro merengue a nivel futbolístico pero también podría disminuir las oportunidades para jugadores que ocupan la posición de extremo por izquierda tal y como sucede con vinicius júnior equipos como liverpool chelsea o el propio psg ya viene marcando la hoja de ruta para poder concretar su fichaje porque estarían dispuesto a ofrecer al real madrid la cantidad de 200 millones de euros por su traspaso según información del debate en españa si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo